Según lo que vemos en la foto According to the picture We say They're in the drawer ¿Por qué digo they're? Porque me estoy refiriendo a las llaves El pronombre que reemplaza A las llaves del auto Son llaves Varias Entonces digo they They are O they're In the drawer Si fuese la pregunta en singular Diría where's O where is Robert's soccer ball Y la respuesta ya no sería they're Sino como es uno Diría it's ¿Qué tienen que usar sí o sí en su respuesta? Una preposición Aquí he utilizado on Aquí he utilizado in So you're going to take to Just to Choose For example you choose Escogen alarm clock And sweater Entonces hacen dos preguntas Y sus dos respuestas Choose Escojan solo dos Could be cell phone Speakers Pans With credit cards So it depends on you ¿Ok? And when you finish You're going to take a picture Of this page And send the picture To the whatsapp group No es necesario sacar la foto De acá arriba Solo lo que necesito Es esto de aquí ¿Ok? Take a picture And send it To the whatsapp group Mmm Esta parte se me estaba yendo Antes de que envíen sus fotos Vamos a Voy a crearles una pregunta aquí Where's Your cell phone Or your phone On your cell phone This is about you Bueno a ustedes Les va a quedar más bonito La pregunta Y aquí ustedes responden It's And according to you Responden esa pregunta Where's your cell phone? It's next to the bed Or it's on the floor So you answer It's under the seat And then You take a picture And send this picture To the whatsapp group ¿Ok? No se olviden de mandar También las otras fotos Y los audios ¿Ok? Send your pictures